Todos conocerán el juego de Roblox llamado, los campos de batalla más fuertes, ¿verdad? Pero que pasa si vamos aquí, y bajamos abajo, para encontrar esto. Bueno, porque en este video estaré visitando servers bastante locos y curiosos. Sin nada más que decir empecemos con este caos. Bueno ya entré al server este. Y para darles contexto de lo que pasó, pues les diré, ya que no llegué a grabar. Pues esto era un torneo del poder o algo así y pues el dueño del server sí que molestaba mucho con gollo, no puedo mostrarles porque no lo grabe pero ahí luego lo verán xd. A ver voy a ver qué está haciendo el man este. ¿Y ese sonido qué fue? ¿Qué carajo? Oye tu pibe, escucha. No debes hacer eso. Puta ma... Bueno me uní a otro server. Y este consiste en un battle royale, que literalmente si te pasa lo mismo que verás a continuación, tu móvil se muere de tanta destrucción. Así que les recomiendo bajar un poco quito el volumen de donde estés viendo este video. Este combate era por equipos. Y los equipos fueron. El equipo de Roco. El equipo de los Bacon. Y el equipo de Saitama. El equipo de Saitama. El equipo de Saitama. Bueno y para terminar vine a un torneo que supuestamente te dan gamepas por ganar, así que veamos qué pasa. ¡Saitama! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!